¿Qué pasó con Tower of Fantasy? Este juego de mundo abierto multijugador que muchos nos descargamos en 2022 para probar algo fresco y atractivo, ¿realmente acabó perdiendo su magia? ¿Vale la pena jugarlo a pesar de la pérdida de popularidad? Si bien la base de jugadores no es la misma que en aquel tiempo, este juego lejos de dejarse derrumbar ha seguido implementando contenido muy variado con eventos de todo tipo, nuevos personajes, historia e incluso un novedoso mapa subacuático. Han estado invirtiendo en mejorar este juego constantemente, pero solamente falta que la gente se entere de todo esto. Hace poco tiempo volví a jugar Tower of Fantasy y debo decirles que es mucho mejor de lo que creíamos en 2022. Si no estás muy familiarizado con este juego, déjame contarte un poco sobre su lore inicial. El mundo de Tower of Fantasy nos relata la historia de la humanidad en un contexto futurista en el que somos capaces de colonizar un planeta nuevo y desarrollar tecnología para viajar en el tiempo. Todo comienza en el año 2316, cuando la humanidad descubre un planeta habitable al que nombraron como Aida, y deciden establecer una colonia en él debido a la escasez de recursos en la Tierra. Tras mucho tiempo, en el año 2653, se descubre el cometa Mara, el cual contiene una reserva de energía a la cual denominaron como ovnio. Para poder poner en órbita este cometa y extraer el ovnio, construyen una torre llamada la Torre de la Fantasía. Gracias a este recurso consiguen desarrollar tecnología para propulsar vehículos, construir armamento y eventualmente hacer saltos temporales. Lo que no sabían es que la radiación del ovnio terminaría por afectar gravemente a los humanos, provocando mutaciones en estos y convirtiéndolos en una especie de zombies a los cuales llamamos aberrantes. Ante este conflicto, una organización llamada Hycross, la cual se encarga del control e investigación del ovnio, decide usar una máquina para ir atrás en el tiempo y deshacer este problema. Desafortunadamente, en su segundo intento de salto temporal, ocurre una gran explosión que provoca una anomalía en el espacio-tiempo, haciendo que esta civilización quede aislada del resto del planeta. Este suceso se conoce como el cataclismo y casi provocó la extinción de la raza humana. El objetivo de Hycross es volver a realizar un tercer salto temporal, una vez que las fluctuaciones espacio-temporales cesen por completo. Esto nuevamente para intentar deshacer todo el problema. Y por supuesto, hay quienes no están muy de acuerdo con esta decisión. Los herederos de Aida son una facción insurgente cuyo propósito es detener los planes de Hycross y destruir la Torre de la Fantasía, para que no se pueda utilizar más el ovnio, ya que según ellos esta es la causa de todos los males de la humanidad. Pero aunque esto sea cierto, tampoco es buena idea deshacerse del ovnio ya que este mismo es necesario para mantener activos unos dispositivos llamados supresores, cuya función es ayudar a las personas a resistir la radiación provocada por el ovnio y así evitar que mueran o se conviertan en aberrantes. Dicho esto, es muy difícil establecer quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia. Nuestro protagonista es un supersoldado con genética mejorada gracias a la experimentación con ovnio y este forma parte de la organización de Hycross. Así que nuestra misión será proteger la Torre de la Fantasía y combatir contra las fuerzas de los herederos de Aida. Y el resto de la historia es mejor que lo descubras tú mismo. Solo te adelanto que después tendremos que pelear con una raza alienígena en una ciudad debajo del mar. Pero bueno, respecto a la jugabilidad, tenemos un sistema de personalización con el cual podemos modificar nuestro avatar a imagen y semejanza de nuestra waifu favorita. Este porta tres armas distintas, las cuales corresponden a los personajes que vamos obteniendo en el gachapón. Y a medida que vamos subiendo de nivel estas armas, equipando artefactos y utilizando matrices, seremos capaces de enfrentar con mayor facilidad a los jefes del mundo abierto. Hay que tener en cuenta que todos estos voces tienen un poder descomunal, con lo cual será estrictamente necesario que cuentes con ayuda de otros jugadores para vencerlos. Y en principio esta es la gracia del videojuego. Cooperar con otros para vencer enemigos que son muy difíciles. Pero aún si no encuentras con quién jugar, el modo historia, el farmeo de mapa y los gachapones son suficientes para mantenerte entretenido durante muchísimas horas. Hay que agradecer que el juego es bastante generoso con los recursos, así que no te preocupes por los materiales para ascender tus armas. Te aseguro que no te van a faltar. Y no tengas duda de que en cuestión de una semana o dos tendrás suficientes tiradas para sacarte tres o cuatro personajes. Aunque esto obviamente depende de qué tanto juegues. Pero aunque no lo intentes mucho, créeme que ahora mismo hay tantas recompensas que podrías estar todo el día reclamando infinidad de materiales. Sobre todo si eres un jugador que regresa. Los personajes y sus habilidades son bastante pintorescos y qué decirte del mapa. Hay una ciudad con temática cyberpunk la cual si tienes un equipo de gama alta podrás aprovechar la función de raytracing. Así que realmente estamos ante uno de los mejores juegos de su género, no solo en cuanto a apartado gráfico sino también en cuestión de lore. ¿Merece una oportunidad más por parte de los jugadores? Bueno, puesto que el juego tiene todo servido y solamente faltan más jugadores, definitivamente es una buena idea probar este videojuego. Tower of Fantasy está disponible para móviles y ordenador de manera totalmente gratuita y lo puedes descargar desde el enlace en la descripción. Actualmente estamos en la versión 3.0 del juego y estos son los contenidos implementados. Tenemos finalmente desbloqueado el mapa del Dominio 9, un planeta lejano del cual provienen algunos personajes de la historia y en el cual tendremos que seguir combatiendo contra las entidades del espacio gris. Por lo visto su diseño está inspirado en las montañas de China e incluso hay una parte muy épica que claramente es una referencia de la gran muralla china. Tenemos nuevos enemigos, nuevas criaturas y unas estatuas que podemos mejorar para desbloquear recompensas y mejoras en las habilidades del personaje. Créeme que los enemigos en este mapa son bastante duros y este sistema viene de perlas si no has mejorado mucho tus armas. Hay una variedad de eventos de exploración, combate y un bonito minijuego para competir con tus compañeros. Y si tu plan es reunirte con tus amigos para jugar, aprovechen el nuevo sistema de mentorías para obtener más recompensas. Tanto el mentor como el pupilo serán recompensados por participar y puedes ser mentor de varias personas a la vez, lo que te dará incluso mejores recompensas. Finalmente tenemos nuevos personajes SSR como Yulan, que estará disponible más adelante en este mismo parche, o la bien hablada y tolerante Liu Huo. A ella la puedes conseguir ahora mismo y su combo de habilidades consiste en golpear frenéticamente con su pincel infringiendo un extraordinario daño en área. Sus ataques en caída me parecen bastante adictivos y creo que es una unidad que vale la pena esforzarse por conseguir. Incluyeron también un gacha para conseguir su skin y un relanzamiento de los personajes de Ruby, Lann y Anabella. Como puedes ver hay muchísimo contenido esperándote y solamente falta que tú te embarques en la aventura. Ya por último quiero avisar que estaré jugando Tower of Fantasy en directo y también estaré formando una unión para reunir gente que necesite ayuda con los bosses. Si te animas a jugar Tower of Fantasy me ayudarías bastante descargándolo con el enlace que te dejo en la descripción. Sin más que decir, muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el siguiente video.